Me ves ignorante y salvaje y conoces mil lugares, quizás tengas razón, porque si es así, soy salvaje para ti, no puedes abrir más tu corazón, corazón. Te crees que es tuyo todo lo que pisas, te adueñas de la tierra que tú ves, mas cada árbol, roca y tu criatura tiene vida, tiene alma, es un ser. Te crees que no existen más personas que aquellas que son igual que tú, si sigues las pisadas de un extraño, de las cosas que jamás soñaste ver. ¿Has oído la volar de a la luna azul o has visto a un listo sonreír? Has cantado con la voz de las montañas y colores en el viento descubrir. Con colores en el viento descubrir. Hoy ramos por las sendas de los bosques, probemos de los frutos su sabor. Descubre la ríos y la lluvia, mis hermanos, abrigo somos todos, ya lo vemos. Estamos siempre todos muy unidos en un ciclo sin final que eterno es. Si lo cortas hoy, nunca lo sabrás. Y no hay caso a la mañana, a la luna oscura, no importa el color de nuestra piel, y uniremos nuestros dos con las montañas. Y no hay colores en el viento descubrir, si no entiendes que hay aquí, solo es tierra para ti, sin colores en el viento descubrir. Gracias.